Hola Shabots Este video es para los del taller de mecánica de la Facultad de Lenguas de la UABGO Ok, lo primero que vamos a hacer es obviamente prender el carro En mi caso pues ya está, ya lo tengo encendido Vamos a dejar que la aguja de temperatura suba hasta los 90 grados Para este caso pueden dejarlo normal o empezar a acelerarlo Les recomiendo dejarlo normal Una vez que pase de 90 grados apagamos el carrito y dejamos enfriar Lo que vamos a ocupar para el cambio de aceite en este caso va a ser el aceite Preferentemente garrafa de 4 y tantos litros, de 4.75 o de 5 litros A veces la venden de 4 para arriba, yo la encontré de 5 Este, en mi caso es 20W50 dependiendo de lo que pida su motor, ya ustedes van a checar Bueno por el kilometraje que tiene, pues es 20W50 el mio Obviamente los motores más nuevos van a tener de 5W50 creo o 5W10 no me acuerdo muy bien Ya los motores más viejos van a tener de 25W60 por el desgaste que tiene Vamos a ocupar un filtro de aceite, en este caso es por mi auto, pues es 3331 el número de pieza Para ustedes puede variar Hay filtros de este tamaño, pueden ser más largos o pueden ser más cortos, depende del auto El mio es uno normal, es más o menos como del tamaño de los del sur o un poquito más chico, perdón Un poquito más grande que diga Este, les digo, puede variar el tamaño del filtro Sobre todo para las camionetas que son muchísimo más grandes Vamos a ocupar el opresor de filtros que les dije que ya ves El opresor se monta así en el filtro, nada más lo que tenemos que hacer es jalar, tirar y ya Esto se mueve para aflojar Una cosita muy importante del filtro, esto es una pieza de goma Este, muchos no lo hacen, pero a mi me gusta agarrar, mojar mis dedos de aceite y pasárselo por toda la goma Este, esto para que, para que esté lubricada la goma y así pueda salir con más facilidad para el próximo cambio de aceite Y por último vamos a ocupar la matreca y el dado En este caso mi dado es de 14 Pero, pues ustedes dependiendo del tamaño de la tuerca, del cárter de su auto Lo pueden ocupar de, como se llama, de 13, 15, 12 o también hexagonal o de estrella Y obviamente vamos a ocupar una bandeja De preferencia que sea de más de 5 litros ¿Por qué? Porque varios cárteres tienen de 4 o 5 litros Pero, generalmente los llenan un poquito de más Entonces si tienen los 5, si tienen bandeja de 5 exactos se les va a tirar Mejor que sea de 6 o de 7 preferentemente Para que no tengan problemas Este, les dije, les dije que teníamos que dejar calentar el auto ¿Por qué se hace esto? Para que el aceite vuelva a circular Limpio, aunque sea un poquito De lo que no lo ocupamos ayer Y este... ¿Cómo se llama? Y... Y cuando... Y si se llega a calentar Que fluya, que fluya mejor cuando lo vayamos a quitar Vamos a crispar el capó ahora Y ya, ya salió Abrimos la tapita del aceite Dependiendo de la altura de su carro Van a requerir levantarlo con gato O dejarlo normal Yo en mi caso, como soy don chingón Pues lo dejé normal Está bajísimo, pero pues me puedo meter así que no hay pedo Este tornillo Este que está aquí Es el que vamos a sacar Es el tornillo del cárter Como ven, ya se los explique El cartel es donde guarda Am... Sus reservorios de aceite El carro Este generalmente lleva Un poquito más de 4 y medio litros Casi 5 Am... Les digo, dependiendo del carro Hay carros que consumen Que consumirán menos O consumirán más Bueno, que se llenaran Porque consumirán es otra cosa Tomamos nuestra matraca Falta que me diga que no Oh oh Entonces, tomamos nuestra matraquita Y a darle Ya que se puede girar solo Pues ya nada más quitamos Quitamos el dado Y ya le damos Damos normal En mi caso En mi caso Como el tornillo está Un poco barrido Pues... No lo apretó tanto Ya se puede salir Sencillo Con todo esto Pasamos la bandejita Ya no... Ya no... Ay... Parque cae la wingi A... ah ah al final traje mi gato ok chapotes mientras esto se esta tirando acuérdense que el gato se pone en esos estantes y de paso le ponen blocks para que para que soporte este para que si el gato colapsa los blocks le de un poco de soporte este ya me lo termina otra cosa importante este la tapa de aceite se tiene que abrir para que no quede para que no este para que por ninguna razón quede aceite atorado en el bloque porque generalmente si no le quitamos la tapita luego se se este queda aceite se hacen vacíos y queda aceite ya este si le quitamos la tapa si le quitamos la tapa ya fluye todo el aceite para abajo quien sabe por qué no recuerdo bien por qué al gato lo vamos a poner en este soporte y le ponemos blocks de paso de preferencia si van a cargar un vehículo con un gato si el vehículo pesa 2 toneladas que el gato sea de 2.5 o 3 si pesa 3 que sea de 3.5 o 4 nunca levanten un vehículo con un gato que sea de menor tonelaje o del mismo tonelaje prefieren siempre estar holgados ahora vamos a sacar el filtro en mi caso el filtro se encuentra a un lado del bloque motor entonces voy a tener que meter el sacafiltro de esta manera para para torcerlo hacia arriba y que salga y que salga ahí va el filtro nuevo Ya no le pude poner aceite En la En su caucho Porque No me quedaba Quiero decir No tenía limpia la mano Es un giro al llegue Nada más No se vayan a pasar Y Para que salga Es un Es un pedo luego Claro Tampoco le voy a dejar Sin apretar Porque luego Todo el aceite Se les voy a desparramar Parece que Parece que Es una Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. También tenemos puesto la...